y siguiendo con la enseñanza de lo que es la práctica de pastos como bien les dije a mano derecha mano derecha van los muchachos porque dejé esta parte demostrativa que no hay pasto eso fue hace 25 días que lo dejé para hacer el video entonces a mano izquierda mía tenemos lo que es ya el pasto más o menos de 28 días está este pasto esta es una pastura nueva esta es braquearia brisanta variedad zaraes o toledo que le llaman entonces podemos observar de 25 días ya de 25 días hacemos una aplicación de herbicida de 24 de por qué porque a los valores después que se quema eso después que se quema todo el terreno vienen organismos oportunistas como la hoja ancha y quieren poblarse ahí entonces lo que hace uno es hacer esto aquí viene quemando ya este es un mozote caribe se le llama acá ya va quemando si vemos todo eso ya viene quemando ya la aplicación de herbicida de herbicida de 24 de más un poquito de piclorán en el campo aquí ponemos 3 cuartos de galón en el campo 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 de herbicida de eso le ponemos 150 cc a la bomba y es una maravilla como nos queda para para lo que es la fumigación de hoja ancha una vez que pasamos que pasamos de esta etapa ahí la pastura ya va ella va a salir sola tratamos de digamos en estos claros este claro acá se va a tener que quemar ¿por qué? porque hay indicios de que no cayó la semilla no pegó bien entonces agarramos ese claro y lo quemamos si vemos a este lado derecho también se puede cepiar nosotros agarramos agarramos esta cepa y hacemos varios hijos 1,2,3,4,5,6 y lo que hacemos es ir quemamos y los vamos con una macana vamos poniéndolo y cubrimos el arco eso se llama recepeo recepeo que estas están pero super de estas no falla ni una ni una fallaría porque son cepa nueva cepa nueva miremos démosle un enfoque parejo esta es una es una sacatera que en un mes vamos a darle seguimiento también en un mes vamos a venir a ver porque ellas cierran completamente de ahí le damos un descanso para que ellas rieguen semillas rieguen semillas y el próximo año ya o dentro de 60 a 75 días ya son pasturas que se pueden ocupar no de una manera tan extensiva sino darle unas dos tres vueltas a la rotación pero en sí ese es el manejo que le damos para hacer una pastura nueva primero quemamos con glifosato dejamos cinco días vamos con la riega riega de semillas esa riega se hace al boleo cuatro kilos por manzana o tres por hectárea luego lo que hacemos es este darle una aplicación de herbicida de hoja ancha a los 25 días más o menos y luego la dejamos que se reproduzca la pastura aquí no andamos con la fertilización porque es una distancia súper larga desde donde están los productos y no tenemos la capacidad pues de traer saldría demasiadamente caro espero les haya sido de su agrado para todos los ganaderos y gente que trabaja en el campo son ayudas que se dan son cosas sencillas que pueden mejorar una finca cualquiera me diría no sembrar un potrero es cosa que dificulta mucho y la verdad las cosas que no son prácticas que se pueden realizar esas prácticas o bien se realizan a finales del verano para quemar con glifosato o bien en canícula como estamos ahora que estamos en agosto a mediados de agosto acá es canícula procuremos que no fumigar en tiempo de lluvia porque si no no nos funciona procuremos que no sea después de septiembre cuando los días están ya cortos días cortos no funciona la semilla queda muy pequeña en días largos ella desarrolla su sistema radicular si miran esta ustedes verán la diferencia miren la calidad de las plantas entonces yo les agradezco que hayan visto el video vamos a filmar regando y vamos a filmar en una área que está también seca ya solo de regar gracias aquí los muchachos están fumigando con bombas de 20 litros a esto se le pone 200 cc de glifosato para poder eliminar lo que es la maleza oportunista en este caso es ratana por ratana en este caso el primer paso que hacemos es regar con glifosato todo el área previamente se le mete el ganado para que lo deje algo bajo regamos con 16 bombadas por manzana siguiente paso el proceso de regado de semillas una vez curada así con marchal salmoneo caminando lo más rápido que se puede traslapando la semilla con el otro y estas son pasculadas en la de aquí a esto ya va amarillo esto en 8 días está en tierra espero que les haya gustado suscríbanse bueno como como veremos les dije que íbamos a filmar una zona que estuviera quemada de glifosato aquí estamos viendo esta esquina así queda el terreno con más de 8 días de de verse quemado queda totalmente en tierra entonces ahí se procede traenme el balde por favor filmame aquí por favor para que vean la gente esta es la semilla curada ya se cura con marshall es un insecticida fungicida que esto esta cubre 30 días la semilla entonces se procede a regar indicarle por favor eliezer como es que regamos la semilla aquí al boleo esta es una demostración aquí lo hacemos todos por eso andamos pintadas las manos hacemos una línea de personas y comenzamos a regar al boleo la semilla y ella la facilidad es que se mira en el hacemos una una real boleo y la semilla se va viendo entonces calculamos más o menos que quede a una cuarta a dos cuartas más o menos la cuestión ahí va miren ahí va el boleo y eso en tiempo es súper rápido hacer un potrero por eso ver la facilidad que se lleva para realizar un potrero este es brisanta marandú síganos